Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta a la selección de México en contra de Honduras. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like y a de ya si crees que la selección mexicana vencerá a Honduras y ganará la gran final. Crack, quédate hasta el final de este video, te diré cómo y por dónde ver esta gran final totalmente en vivo. Pero antes suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones, ya que traeremos en directo la final del Preolímpico. Así que amigos ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete. Y bueno cracks, la selección de México buscará consagrarse campeón del Preolímpico Sub-23 de la CONCACAF ante Honduras. Y es que amigos, como recordaremos, el domingo pasado con goles de Antuna y Johan Vásquez, la selección mexicana Sub-23 de México derrotó 2 a 0 a su similar de Canadá. En el estadio Jalisco ya accedió a la gran final del Preolímpico. Como premio, los dirigidos por el Jimmy Lozano aseguraron su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Cracks, por su parte la selección de Honduras, eliminó a los Estados Unidos con mucha autoridad. Ambos combinados juveniles jugarán con la tranquilidad de ya contar con la clasificación a los Juegos Olímpicos. Pero eso no le quita lo atractivo a este partido, ya que se enfrentan por un trofeo. Y bueno amigos, la gran final del campeonato juvenil de la CONCACAF podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Canal 5. Y dará inicio a las 8.30 pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos amigos, se verá por la señal de tu DN y dará inicio a las 6.30 pm hora de California. O bien amigos, si no cuentas con estos servicios, no te preocupes, puedes buscarlo por la plataforma o por la aplicación de tu DN. Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo y gratis. Y bueno cracks, espero que este método les haya funcionado. Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.